Bueno Wilson, se está acabando este mes de febrero el amor y la amistad en la cual todo el mundo ha aprovechado las promociones espectaculares que tiene Chevrolet Y ahora en este caso tenemos el Chevrolet Spark GT que es un carro fabuloso porque es súper económico, deportivo, con un panel espectacular como lo están viendo nuestros queridos amigos y unos asientos ergonómicos, me encanta este modelo Marcelo, tiene un diseño espectacular, este vehículo como tú bien lo mencionaste, inclusive es el carro de Transformers, recuerden amigos el carro que salió en la película de Transformers Algo espectacular, la estamos rompiendo porque el vehículo realmente es sumamente económico como tú bien lo mencionaste, te lo puedes llevar con una entrada mínima de 2.500 dólares El saldo lo financia con el banco, también la entrada la puedes financiar con una tarjeta de crédito y es algo espectacular, la gente se lo está llevando como pan caliente y tengo las últimas unidades Marcelo Eso te iba a preguntar porque con eso que me estás diciendo, solamente con 2.500 dólares ya me puedo llevar el carro y si no tengo para dar yo la entrada con la tarjeta de crédito también lo puedo pagar Hasta me imagino que tienes 3, 6, 12, 9, los meses que uno quiera pagarlo Marcelo, hemos luchado con todos los bancos y financieras que los tenemos aquí aprobando créditos todo el tiempo Marcelo Porque recuerda que nuestro lema siempre ha sido que es más barato que andar en taxi y tener tu vehículo propio Este vehículo por ejemplo te va a salir por menos de 10 dólares diarios, o sea lo que hablamos siempre de la carrera de taxi Cuánto te costaba, cuánto tú podías gastar, con este vehículo tú vas a tener tu carro propio y no le vas a estar pagando el carro al taxista Sino que te vas a poder transportar como nuestra amiga Barbarita Naja que le mandamos un saludo Ella también tiene el mismo carro Ella tiene este Spaghetti y está contenta, más que contenta porque se va a Salinas, se va a Cuenca, se va a Quito, se va a todos lados Que a ella le salen muchos contratos pues se mueve con este Spaghetti a todas partes del Ecuador realmente El otro día trajo el vehículo a mantenimiento y le prestamos uno de los carros sustitutos Se lo llevó justamente el tracker que tú también lo estuviste usando Así es Es una cosa espectacular, se quedó enamorada pero ella dice no, yo sigo queriendo mi carro porque claro es el primer carrito de ella Está muy encariñada y es un vehículo que realmente se está vendiendo a un precio de pan caliente Recuerden que este carro lo tenemos en 14.990 y costaba 18.460 Imagínate todo lo que hemos hecho de bajar el precio del vehículo a unos precios espectaculares Pero Marcelo, tengo las últimas unidades y quiero que nuestros amigos lo mencionen Y que vengan y se lleven las últimas unidades porque ya se termina No se olviden que cabe recargar que todas estas promociones espectaculares que estamos en Autolasa Son aquí en la Pedro Menéndez Gilbert, en nuestra matriz Vengan y pregunten aquí en la matriz a lo que van llegando a la Tarazana Al final de la Tarazana en la esquina van a ver el dealer más grande del Ecuador que se llama Autolasa Y número uno en ventas Siempre decimos Marcelo en Autolasa en la principal de la Tarazana O que también pueden llamarnos al 373-2060 373-2060 aquí en Autolasa en la principal de la Tarazana Y también seguimos nosotros Wilson con el tema de la matriculación De todo el servicio de crédito, todo lo estamos dando también sin ningún costo Marcelo, el kit de seguridad, el servicio de matriculación, la búsqueda del crédito Tenemos a todos los bancos y financieras para que no tengas que tú ir de banco en banco a estar buscando Aquí llenas una solicitud y nosotros nos encargamos de manera gratuita de tramitar todos esos papeleos Y también el tema de matriculación Marcelo, todo el proceso engorroso nosotros nos encargamos Totalmente, totalmente Sí, porque es un problema eso de ir a matricular el carro Que te piden el extintor, que te piden esta cuestión, que el triángulo Aquí no pasa nada de eso en Autolasa porque te dan el carro totalmente matriculado Y ya que hablamos también hace un momento del tema del servicio de mantenimiento Pues tú tienes el servicio de mantenimiento del 20-10, que es el 20-10, el 20% en mano de obra y el 10% en repuestos Así es Marcelo, eso es a los 20 mil y los 25 mil kilómetros Luego de los 30 mil de por vida, tienes el 30% de descuento en mano de obra y el 20% de descuento en repuestos Marcelo, una cosa de loco, nuestros clientes están muy fieles a nuestros talleres Porque saben que los precios que tenemos aquí, más los descuentos, se ahorran una fortuna Y no tienen que ir a hacerlo en la calle, que hay un riesgo que a veces te arreglen bien o te arreglen mal Te cambian una pieza, porque aquí tú puedes ver mientras estás en el mantenimiento Exactamente Barbarita también cuando trae su carro se queda mirando qué es lo que están haciendo Lo que no pase en ningún otro dealer, ok, no se olviden que cualquier otra marca no les da este servicio Solamente Chevrolet y aquí en Autolasa, que también creamos el programa de embajadores ¿Qué es esto? El carro sustituto Lo único que tú tienes que hacer es pedir el carro al número que aparece aquí en WhatsApp Porque aparece un número aquí, ¿para qué? Para que tengas después que tú dejas tu carro en mantenimiento Puedas irte manejando también el carro y así te libras de estar pagando en taxi Y estas situaciones que a veces no te dejas ni siquiera ir a trabajar Marcelo, y te doy una sorpresa adicional que no te la había comentado Es una primicia ahorita que estamos grabando Tenemos, vamos a sumar a la flotilla tres de estos vehículos Tres de estos vehículos para que todos nuestros amigos los puedan probar Y un tema interesante también y una recomendación para nuestros amigos Que han comprado vehículos hace cuatro, cinco, seis años atrás Que ya hagan la renovación de su vehículo, que compren uno nuevo Porque los nuevos tienen todas las normas de seguridad como en algún momento hablamos Tienen doble airbag, tienen ABS, tienen todos los aditamentos de la normativa 034 del INEN Entonces los vehículos son sumamente seguros Y por eso estamos sumando tres vehículos a esa flotilla Para que más amigos disfruten del programa de embajadores Por supuesto, del auto sustituto, así que ya saben, a desde 799 Así que todas las mejores promociones y los mejores descuentos Solo se las damos aquí en Autolasa, porque nosotros somos Autolasa Y algo más ¡Suscríbete al canal!